Ana Margarita Vigil, expresidenta del movimiento renovador sandinista, se solidarizó con trabajadores y propietarios de Canal 12 ante el embargo arbitrario de la DGI. Vigil demandó la libertad de expresión. Mi solidaridad, mi empatía con los propietarios del Canal 12, mi solidaridad y mi empatía con los trabajadores de Canal 12 que están siendo víctimas de terrorismo fiscal de la familia Ortega Murillo porque quiere cooptar no solamente la propiedad privada de los propietarios de Canal 12, sino la libertad de expresión, la libertad de asociación, incluso los derechos laborales de los trabajadores y periodistas de Canal 12. Seguimos luchando y seguiremos luchando por una Nicaragua en libertad donde todos los derechos sean respetados, donde haya libertad para hablar, para decir, para expresarse. Seguimos en la lucha. Actualmente, Nicavisión S.A. enfrenta dos embargos por parte de la DGI, el cual asciende a los 28 millones de Córdobas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.